El corto corazón de piedra nace de una historia tradicional de acá de la localidad Ciudad Bolívar que se llama El Niño en la Piedra. Los niños hacen el guión, hacen las tomas. Hacíamos ejercicios y todos manejamos la cámara, aprendimos a tomar fotos y a hacer videos. Todos participamos, los que estaban detrás de cámaras. Las ideas, el traje, el maquillaje, todo fue idea de todos, entre todos nos colaboramos. El traje, nosotros cogimos papel creper y mezclamos pinturas y lo pintamos de gris todo. Para mí la experiencia de trabajo fue buena, lo que más me gustó de todo fue compartir con los niños de Centro Crecer. Para mí todos somos iguales. Es una experiencia súper importante porque ellos desarrollan ahí talentos y habilidades, destrezas. El niño de piedra nos tocó, nos quedábamos quietos. Fue una experiencia muy linda ya que aprendimos que no debemos discriminar a los niños con discapacidad, porque sea como sea, todos somos iguales con los mismos derechos. Me grabaron, pero no podíamos salir porque estaba doña de piedra. A mí me gustó baloncesto, a jugar fútbol con mis compañeros, súper bien, excelente, bien. Nos damos cuenta que la discapacidad está en la mente de cada uno de nosotros, porque entre los niños no, no se ve eso, no se ve la discapacidad. Se ve la inclusión, la aceptación, el amor por el ayudar. El niño en piedra es chévere para mí.